¡Buenos chavales! ¡Buenos chavales! ¡Buenos chavales! ¡Buenos chavales! ¡Buenos chavales! ¡Buenos chavales! Bienvenidos a una cosa que vamos a ver ahora mismo. Vamos a bajar la música, la vamos a quitar y nos vamos a ir directamente a lo que nos interesa. ¿Vale? Pues ahí está el juego. Estamos viendo... Vamos a ver... A ver qué tal está el... Ocupa 10 GB este juego. Es Resinil Resistencia. Y nada, y lo tenemos también para descargar, ¿vale? Estoy grabándolo para que lo veáis. Y bueno, vamos a... ¡Madre mía! ¡Buenos chavales! ¡Buenos chavales! ¡Agila! Vamos a ver No está Bueno, no está disponible Pero la podéis tener Para cuando salga, chavales Poder jugar ¿Vale, chavales? Así que yo creo que lo sepáis Que está ya para bajar Y cuando se pueda jugar Podréis jugar Así que hasta el día 21 ya no se podrá Pero la podéis tener ya preparada Para poder bajarla Si os quiero a todos Besos para ellas Abrazo para vosotros Si os quiero a todos ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!